Ciutadans Mollet apuesta firmemente por el transporte público sostenible como medida importante para luchar contra los altos niveles de contaminación que sufrimos en nuestra comarca. También para descongestionar el centro de nuestra ciudad. Recuperar el centro urbano mediante la peatonalización progresiva es fundamental. Potenciar el uso del bici box y autobuses, crear parkings gratuitos fuera del núcleo urbano, incentivar la compra de vehículos eléctricos y ecológicos. Por un Mollet más sostenible y saludable.